Sí, tal vez quieras el pie de allí. Eso haré. Gracias, señor. Como tu fuera. Vic, habla Colton. ¿Estás ahí? Copland, sí, sí, aquí estoy. Yo supongo que tienes otro trabajo para mí. Bien, pasaré por ahí. Tengo fuera. No, 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 no. No, no, no. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ricón! ¿Cuál es tu problema? Podría llenar el tanque si lo necesitas. ¡Gracias! 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 Bien, necesitas algo más. ¡You favor! Buena pieza. Esto debería durarte un rato. Esto es estúpido. Buena elección, amigo. En serio. Envolveré eso para ti. Bien, ¿necesitas algo más? Oh, sí, esa es una buena pieza. Esto debería durarte un rato. Está bien, amigo. Oye, regresa siempre que necesites algo, ¿sí? Veamos qué puedo hacer. O lo que sea que fuera. Ví con St. John. ¿Cómo te va, Ademond? No. 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 Te amo. ¿Qué? No. 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 P-P-P-A-V. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El operativo de campo, ya sabes qué hacer. O Brian, fuera. Sí, ya sé qué hacer. Intentar que no me asesinen mientras soy tu maldito espía. St. John, fuera. Bueno, Brian, ¿estás ahí? Sí, ¿y qué está pasando? Porque la última vez que hablamos parecía que te estabas orinando en tu traje de protección. No es nada. Le dije, hay personas por encima de mí que no quieren que sepamos lo que pasa. Me acerqué mucho, casi me atrapan. ¿Sabes qué? No me importa. Solo quiero la información sobresada. Protaker, alguien se está encargando de eso. Pero tomará tiempo. Creo que debe ser paciente. ¿Sí? Bueno, no es como si tuviera lesión, ¿o sí? Este grupo de investigación no es de mi unidad, así que no podré rastrearlos después de esta operación. Necesito que... Poner un rastreador en su helicóptero, sí, sí. Ah, y quieres que diga el nombre que trae el traje blanco espacial, sí. ¿Algo más? Sí, intenta que no te disparen. Tu, ah, comunicador seguía abierto. No pienses que espiaban. Es como una investigación de la oposición. No hay en fuera. Bueno, no importa que no me espacen. Yo soy un 15-6. Todo despejado. Aquí viene. ¿Te pregunto cuánto tiempo lo suele? Es muy largo. Así de largo. ¿Alguien más escuchó eso? ¿Realmente odio estas tareas? Siempre te estás mirando. Nota de campo 2-06-9. Otro sujeto exhibe la morfología de una infección fase 2. Los tendones en las manos y los dedos están menos contraídos. Las uñas en las manos no parecen garras. Es como si las hubieran mordido recientemente. Además, el sujeto está usando joyería y la ropa está menos gastada y rota que... Oye, perdón. Lo pude evitar escuchar. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo así. Entonces, está usando joyería. ¿Qué tanto importa eso? Estas cosas han estado aquí por dos años, atacándonos y también entre ellos. Sí. Intenta ponerle un reloj de oro a un mandril durante dos años. Suéltalo y mira lo que le pasa. Bueno, bueno, entiendo todo. Este reloj parece nuevo. ¿De verdad? ¿Eso significa que este sujeto lo ha estado cuidando? ¿O que hace poco? Hace poco se lo puso. Mierda, pensé que todos... Ya sabes. ¿Estaban locos? Sí, lo están. Pero justo como la demencia en etapa tardía, algunos pacientes todavía tienen momentos de lucidez. Parece que las víctimas de la infección del virus fase 2 retienen cierto nivel de memoria vestigial. No es posible. No es posible. Mira su ropa. ¿Dónde está? Casi limpia, ¿verdad? Digo, no limpia. Pero casi todos los freakers están cubiertos de dinero. ¡Casi ver a alguien! Sí, es asqueroso. Sí, otra vez. Ponle unos pantalones a un mandril durante dos años. Dios. ¿Me has preguntado por qué hay muchos más freakers en áreas donde la gente sabía vivir? Nunca había pensado en eso. Pero sí, supongo que es verdad. Sí, creemos que todavía puede haber algo enterrado en lo profundo de sus cabezas deformes que recuerdan lo que eran antes. Dios, ¿crees que están conscientes de...? No, no. Hicimos tomografías. Podrían tener muerte cerebral, en términos humanos. ¿Qué significa? No lo sé. Es lo que vamos a descubrir. Bueno, significa que algunos freakers se despiertan por la mañana, se bañan, se visten, se ponen su reloj dorado preferido, le dan un beso de despedida a su esposa y salen a pasar un día divertido al comernos y al cagarse entre ellos. Ah, ¿por qué demonios siguen perdiendo el tiempo con esta mierda? Espero que tengas todo de sobre. Bien, ahora solo tengo que salir de aquí. Bien. O'Brien, ¿estás ahí? O'Brien. Espera. Sí, aquí estoy. Puse el dispositivo rastreador y obtuve tu información. El investigador, ¿era hombre o mujer? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Era hombre o mujer? Era una mujer y no, no escuché su nombre. Está bien. Te contactaré después. O'Brien, fuera. O'Brien, fuera. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Lo gracioso es que quien sea que haya vivido ahí dejó una motocicleta. Al parecer estaba en buen estado. ¿De verdad? ¡Un o menos! ¡Sí, eso es! ¿De verdad? Así es, pero eso no es lo más gracioso. Sino que ellos regresaron hoy por la mañana para recogerla, pero ya no estaba. ¿No crees que es raro? Mira, Cope, todo es fascinante, pero... Espera, la parte más fascinante es que... Ellos juran que la vieja motocicleta se parecía mucho a la que conducían. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 De acuerdo, Ricky, estoy cerca de Eden Hill, ¿sí? Hay errantes, sígueme aquí. ¿Tú te encargas? Bueno, supongo que lo sabremos pronto de con fuera. ¡Trás de ella! ¿Vean que ayer los pisaron que pueden venir y disparar a todas las partes? ¡Se van corriendo por aquí! Así que es hora de que sigas. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! Puedes hacerlo mejor. ¡Vamos, chicos! ¿Eso es todo lo que tienen? ¡Ya, aquí! ¡Aquí vamos! ¿Cuántos quedan? ¡Suscríbete! 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 ¡Atrapa al idiota! ¡Él lo mató! Bien, creo que esos eran todos. De acuerdo, es hora de llamar y decirle a Ricky ¿Deacon? ¿Cómo te fue? Ya está, no le dispararán a otros campamentos Uff, menos mal Le avisaré a Iron Mike Sigue así y Mike y tú se volverán los mejores amigos antes de que te des cuenta Adiós, Dick ¿Deacon, estás ahí? Sí, Adi, ¿qué pasa? No, solo necesito hablar contigo Ah, sí, está bien No, solo necesito hablar contigo Ah No, solo necesito hablar contigo Oye, Dickon, ¿tienes un segundo? ¿Cómo está William? Hace tiempo que no lo veo Como está Busser, como todos nosotros, está sobreviviendo Sí, bueno, está mejor que la mayoría Sí Escucha, tienes que vigilarlo ¿Por qué? Bueno, perder un brazo es un cambio importante Ella no tendrá la vida de antes Esa no era una vida Adi y yo Tú eres su amigo El único que tiene No, algo está mal Bucer está bien. Al menos sobreviví. Bucer está bien. Bucer está bien. Oye, Mike, sí. Los encontré y no regresarán. Parece que empeora. Con la cantidad de invasores y errantes que pasan por aquí, sin ofender a los presentes. No pasa nada, ¿eh? Y sí, Mike, se está poniendo peor. No sé, Mike. Creo que es como lo que decía sobre los turistas que venían desde California. Bueno, supongo que si tuviera que elegir, sí, preferiría estar aquí que allá abajo. Sí, eso es. Nos vemos, Mike. Iron Mike, fuera. Sí, así es. Debo quemar el resto de los nidos. Deacon, estás ahí. Llegó otro trabajo. Ricky, sí. Bien, pasaré por ahí. St. John, fuera. Sí, sigue corriendo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos verte! ¡Aquí cobertura! ¡Vamos! ¡Señieron! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Abre la puerta! ¡Abre! 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 Oye, Buzman, ¿cómo va el trabajo? Tengo trabajo que hacer. Bueno, nos vemos. Idiota, muévete. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Casi no les salgo. Oye, Adi, ¿estás ahí? Dí con sí, aquí estoy. Oye, yo no creo que esté tranquilo. ¿Cuál será? Cuando vino a verme parecía estar, no sé, enojado. ¡Mierda, qué oportuno! ¡El símbolo! Perdimos el vino. Mira, estaré al pendiente de él. Me aseguraré de que no haga nada estúpido. Veré que puede ser, no sé. Es lógico. Significará mucho para él. Enfermería fuera. Pensé que si lograba preparar a algunas personas, las que realmente escuchan, entonces quizá sobreviviríamos cuando todo colapsara. Escucharon muchos menos de los que esperaban. Ahora, los suministros se acaban y la gente tiene hambre. ¿Recuerdan la historia de la hormiga y la cigarra? Bueno, nosotros somos las hormigas que se prepararon para la calamidad futura. No tenemos corazón para matarlas de hambre a ustedes, las cigarras, quienes bailaron mientras el sol estaba afuera, sin preocuparse de las calamidades que este futuro traería. Ahora, todos estamos pagando el precio. ¿Ahora tenemos de hambre? No sé. Cada vez hay menos peces. Todo se está acabando. No recuerdo la última vez que vi a un ciervo o a un conejo. Pero les diré algo. No vamos a matarnos entre nosotros. No, señor. Nunca haremos eso. Soy Mark Copland, de Radio Libre, Oregon. No creas las mentiras. Dito mentiroso de mierda. La última vez que revisé las cigarras, vinieron completamente armadas, mataron a tus malditas hormigas y tomaron todo lo que te pertenecía. Así que si vas a contar fábulas, Cope, que sean adecuadas. Es gracioso. Amaba este lugar. Mi esposo y yo traíamos a los niños cada verano a cantar. A pesar de que no se hace. Ya sabes, para alejarnos de eso. No se puede acampar mucho en el... Bien. Es tu mejor opción. Esa. No estoy seguro, Mike. Ya hemos perdido personas ahí. ¿Cómo que perdimos? ¿A quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas. Torres y Evans buscaban provisiones. Te dije que... ¡No, maldita sea! ¡No lo hiciste! Ya te dije que fueron tras ellos, pero la entrada se derrumbó. Sus motos estaban afuera, pero el lugar estaba repleto. ¿Recuerdas? Ni siquiera sé si lograron entrar. ¿Cuál es el problema? Solo... Revisábamos los papeles del campamento Sherman. Había una mina lista para expandirse. ¿Seguro y tal vez hay explosivos guardados ahí? Sí. Excepto que ahora esquizo me dice que perdimos a los hombres adentro. Oye, yo nunca dije eso, Mike. Oigan, miren. Denme el mapa. Traeré los explosivos. ¡Claro que no, imbécil! Oigan, ¿qué demonios está...? Puede que tú confíes en él, pero yo no. Dime, ¿cuánto te paga Tucker por una caja de... ¿Sabes qué? Deja eso. Está haciendo su parte. ¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo? Además de romper el pacto con los muertos, faltar al trabajo, quedarse con Ricky todo el día. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Tú qué has hecho? ¿Tascarte el trasero mientras todos trabajan? Mantengo este campamento a salvo. De merodeadores, ladrones y errantes. ¡Ya basta con esa mierda! ¡Ya cállate! Mira, acompáñalo, si no confías en él. Pero recuerda, los dos, recuerden, todos somos parte del mismo campamento. Bien, por mí está bien. Por la mañana, tomaremos nuestras motocicletas. Nos iremos ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora, en plena noche? Claro, está oscuro afuera y habrá menos freakers dentro de la mina. Ah, claro que sí. En vez de trabajar, has estado persiguiendo helicópteros negros y ahora ya te crees un experto en freakers. No hay que ser un puto experto para saber que los freakers salen de noches que son. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suficiente! Ok. Ok. ¿Quieres ir ahora? Iremos ahora. Pero me quedaré con esto. Maldita sea. Oye, tiene sus problemas como todos los demás. Pero siempre hace el trabajo. Díselo Torres y a Evans. Dick, solo me estoy asegurando de que no haya ningún accidente allá en la mina. Ah, rayos, Mike. ¿Quién crees que soy? Sigo tratando de averiguarlo. Nos vemos cuando regreses. Ah, maldito. Ah, maldito. Hola. Blair. Sí, eso es bueno. Está bien. Nos vemos luego. ¿A dónde vamos? ¿Sabes dónde es Lockie La? Bueno. Te estaré esperando. Bueno, no te quedes atrás. Teacón, ¿estás ahí? Hablo del campamento Lost Lake. Cambio. Sí, Ricky, ¿qué pasa? Pasé a verte. Obviamente no estabas ahí. Es que esto y yo estamos en una incursión para Iron Mike. Volveremos en la mañana. ¿Qué pasa? Solo quería ver cuándo podríamos ir a reparar el transformador. ¿Sigues queriendo esa ducha con agua caliente? Algo así. Regresaremos por la mañana. Hablamos luego. Y con fuera. ¿Creíste que me quedaría esperándote? Tomé otro camino. ¿Estas pertenecían a los hombres de Mike? Mis hombres. Pero sí. Torres y Evans. Ellos no eran errantes, pero han estado en la mierda. Pensé que podían manejarlo. Creo que te equivocaste. Ya los desarmaron. Los carroñeros están por todas partes. Skiiso, ¿por qué no te llevaste sus cosas contigo cuando estuviste aquí buscándolos? Creí que había demasiados frikers. Por eso. Como ellos. Solo que muchos más. Vamos. Mike dijo que los explosivos están guardados bajo llave en las cajas fuertes. Debería haber una copia de las llaves en algún lugar dentro de la oficina. Malditos nudes. Contesto a esos pedazos de mierda. Que no estamos en acuerdo en algo. Oye, por aquí. Creo que puedo impulsarte para que se deshacen. ¿Listo? Sí. ¿Listo, boss? ¡Gracias! 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 Creo que eso era todo. ¿Estás bien? ¡Ah, sí! Gracias por preguntar. ¿Este salolo? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están las bengalas. Sí. Dame las llaves. ¿Qué hablas de estas llaves? Sí, entréganlas. Oye, 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 tengo una idea. ¿Qué tal si tú nos guías a las cajas fuertes y yo las abro? ¿Tienes problemas? No hay problema. Solo no las pierdas. Sí, mantendré eso en mente. Yo me encargo. Hay que entrar. Te sigo. ¿Ves? Tal como lo dije. Parece que debemos meternos por aquí. Ayúdame. ¡Aquí, empuja! Estoy empujando, estoy empujando. Ahí. Colócalo contra esa roca. Lo tengo. Listo. ¿Crees que sea estable? Lo suficiente. Recuerda, mantén tu arma guardada. ¿Cree que dijiste que se había despejado? Nunca dije eso. Y hablo en serio. Si hay algún freaker aquí, bastará un disparo para que todos estén sobre nosotros. Ya te escuché, niños. Necesito esto. Bien, la primera área de expansión está justo debajo de la ventilación principal. Vamos por aquí. Te sigo. Ah, mierda. No entraremos ahí. Mira el mapa. ¿Hay algún otro túnel? ¿Un conducto de ventilación? El mapa muestra que comenzaron un túnel conector justo aquí. Parece que era inestable, así que lo clausuraron. ¿Dónde? Sí, aquí. ¿Aquí? Sí. Sí, parece que lo clausuraron. Bueno, esto no luce estable. Creí que ya lo había mencionado. Lo único que tengo es esto. Tú tienes la linterna, tú me cubres. Tal vez, por alguna razón, nunca completaron el trabajo de expansión. Me refiero a que bastaría solo un cartucho de dinamita para que este lugar se viniera abajo sobre nuestras cabezas. No se ve tan mal. No se ve tan mal. No se ve tan mal ahora. Vamos. Por acá. ¿Qué estás haciendo? Es lo que parece. Estoy lanzando bengalas. ¿Por qué? ¿Tienes el mapa? Esta cosa es un laberinto de mierda. Necesitaremos ayuda para saber qué túneles ya revisamos. A la izquierda. Bien. ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Son tus hombres? Sí. Cada vez que veía a Torres, traía puesto ese maldito chaleco. Le decía, si usas ese naranja, te van a matar, hermano. Creo que eso no importó aquí. Su amigo perdió el brazo. ¿Se desengró? Alimento a Torres por una semana. ¿Alguna vez recorreste eso? ¿Jamás he traspasado estos límites? Sí. Tampoco yo. Atrás. No será alimento para freakers. Arjémonos de aquí. Sí. Aquí es. No. Dirección equivocada. Espera, no. No es por aquí. No. 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 Bueno, ¿a dónde? Ah, aún lo tengo. Vamos, podemos pasar por aquí. Yo te sigo. Es un espacio muy reducido. ¿Puedes pasar por ahí? ¿Quién se queda sentado todo el día en el campamento? Ah, muy gracioso. Vamos. Bien. La primera área de expansión debe estar a la vuelta. Si lees bien el mapa. Lo estoy leyendo bien. ¿Lo ves? ¿Aún tienes las llaves? Sí, aquí las tengo. Nada. Estaba así. Mierda. Ay, lo siento. ¿No me creías? Claro que te creí. Vamos. Quizá las pusieron en un solo lugar. Hijo. Vamos a revisar la otra. Por acá. Volvamos. Hay que asegurarnos de que no nos faltó ningún túnel. Gracias. Esquizo, espera, espera. Algo no está bien. ¿Qué? ¿De qué hablas? Nosotros no llegamos por aquí. ¿Qué? ¿Crees que estas bengalas se movieron solas? Tal vez me confundí. Ahora, espera un maldito momento. Este es el túnel principal. ¿Qué? Es el túnel principal. ¿Ves eso? No seguimos ninguna vía cuando entramos. ¿Qué demonios? Pero estas son mis bengalas, maldición. ¿Cómo es que...? No, alguien nos está molestando. Vamos, por aquí. Espera, espera. Aguardo un momento. Sin diablo se está ahí. ¡Soy ya! ¡Déjate ver! Esquizo por desarma. ¿De qué estás hablando? De lo que hablo es un tiro. Uno. Eso se necesita para que todos los freakers de los túneles vengan por nosotros. ¿No dijiste que estos túneles estarían despejados a esta barra de la noche? ¡Quédate de nuevo! ¡No puedo disparar! ¡Oh, maldición! Se llevó las llaves, se llevó las llaves. ¡Y eso! ¿Dónde vamos? Tiene las llaves. Debemos atraparlo. Espera. Vuelve aquí. ¡Maldición, esquizo! ¡Escapa! Siempre se necesita, Chata. ¡Mamita sea pedazo de mierda, huelgaquín! ¡Vamos, pedazo de mierda! ¡Duelven las llaves! ¿De dónde fuiste? ¡Duelven las llaves! ¡Duelven las llaves! ¡Squizo! ¡Squizo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué diablos me estás hablando? ¡Suscríbete al canal! Creo que era el último. Hasta ahí llegaron los túneles despejados. Te dije lo que pasaría si disparabas tu arma. ¿Y qué debía hacer? ¿Mandarles besos? Lo que querías hacer es ponerme atención a la otra. Usa esto. Como quieras. De nada. ¿Por qué? Por salvar tu trasero. Si no hubieras huido, no habría necesitado que me salvaras. ¿Listo para terminar esto? ¿Estás listo? Sí. Estoy listo. Por aquí. Así que, en el brazo de conmigo, allí dijo que parecía que alguien intentó quemar sus tatuajes. Fueron muertos, ¿no es así? ¿Cuál es tu punto, Esquizo? Llegó un erranti. La noticia se exparbió. Los muertos están buscando a dos hombres. ¿Mongrels? ¿Te suena a alguien que conozcas? Bueno, como puedes ver, todavía uso el chaleco. No nos estamos escondiendo, Esquizo. Si Carlos quiere a Busser, no tendrá ningún problema en encontrarlo. Pero primero tendrá que pasar sobre mi cadáver. ¿Qué les hicieron? Debió ser mucho antes de que se rompiera el pacto. Ah, mucho antes de que... ¿Sabes qué? No sé, ni me importa. ¿Que si maté a algunos muertos en mis tiempos? Por supuesto que lo hice. Y después de lo que le hicieron a Busser, iré a matar a los malditos hijos de perra. Sí, y Carlos está más loco que cualquiera de ellos. No quieres estar en su lista, hermano. ¿Qué acabo de decir? No me importa y no soy tu hermano. ¿Recuerdas lo que le dije a Iron Mike? Carlos puede irse al demonio. Oye, solo quiero protegerte. Eres uno de los nuestros, ¿no? Sí, sí, es verdad. No te preocupes por mí ni por Busser. Podemos cuidarnos solos. Justo lo que buscamos. A ver. Ah, bien. Esto tendrá que alegrar al viejo. Esta mierda está pesada. ¿De qué estás hablando? Ya conoces al viejo. Igual que yo. Lo tengo. Lo tengo. Gracias. Él piensa que su pacto con los muertos nos mantendrá a salvo. Pero ¿sabes qué? Les importan un carajo los pactos. El único motivo por el que no han venido es porque están ocupados en el norte, destruzando Copeland, Hot Springs. Ah, sí, no sé de esto de ahí. Entonces sabes de qué estoy hablando. Los muertos vendrán. Y Iron Mike solo va a dejar que eso pase. Va a dejar que esos fenómenos calvos arrasen con nosotros como una maldita marea roja. Esquizo, ¿tú qué sabes? ¿O no? Vamos. Dios, no pensé que estaría tan feliz de ver la luz del día. Mierda, otra cosa en la que estamos de acuerdo por segunda vez. Espera un segundo. ¡Sí! ¡Hay alguien allá afuera! ¡Ey! ¡Una moto! ¡Hay alguien adentro! ¡Ey! ¡Te estás cagando! ¡Ya no te escondas! Heredadores. Sí. Vamos. Señor, mis chicos están siendo un poco revoltosos, lo admito. Muy bien, se parece. Están un poco alterados. Los vamos a rodear. Bien, ten cuidado. Sí, no te preocupes por mí. Vamos, señor, no le haremos daño. Bueno, todo esto es solo un malentendido, en serio. Lo estamos buscando para, pues, que se unan nosotros. Oye, hermana, pensé que solo querías hablar, supongo. Es lo único que puedo decir. No, 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 no. Sí, ya. Te veo corriendo por aquí. ¡No te veo! ¿Crees que estás ganando? ¡Acaben con ellos! ¡No dejen a ninguno con vida! Creo que esos eran todos los desgraciados. Et dan ¡No dejen a ninguno con vida! Gracias. 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 Oye, odio decirlo, pero tú y yo hacemos un gran equipo. Entonces no lo digas. Oye, hay algo que tengo que decir. Cuando Busser y tú llegaron al campamento y Iron Mike los recibió con los putos brazos abiertos, pensé que era otra señal de que estaba perdiendo la cabeza y volviéndose débil. Ok, ¿cuál es tu punto de acción? Quiero decir que tú y yo estamos del mismo lado. Ahora lo entiendo. Sé que al igual que yo, piensas que si Iron Mike no me hace caso, el campamento no durará ni seis meses. Ok, sigo esperando tu punto. Mira, ya sé que te tengo harto. Ambos lo sabemos. Pero mucha gente sabe lo que has hecho por tu amigo. Cómo has trabajado para el campamento. Los cambios están en camino. Cuando Iron Mike se retire, por así decirlo, ¿qué tal si tú y yo nos hacemos cargo del campamento? ¿Tú y yo? Dirigiendo el campamento. Eso es de lo que querías hablarme en realidad. Escúchame, maldita sea. Escúchame un minuto. Mira, tengo muchos amigos en el consejo y están de acuerdo. La mayoría dice que el viejo debe irse. Sí, es tonto porque Ricky nunca lo hace. Bueno, ella es igual de débil que el viejo. Y Mike, confía en ti. Ese es su error. Uno de tantos. Pues ese no será el mío. Oye, todos hacemos cosas para sobrevivir, Esquizo. Entiendo. Pero ¿recuerdas que te dije que hay límites que no he cruzado? Atacar a un amigo por la espalda es otro de ellos. Mejor un viejo que el campamento entero. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Sí, es que eso lo pensé realmente. Rayos, ¿por qué Iron Lake? ¿Por qué bien se tientan? No solo eso. Hacerlo líder de seguridad. Tampamento, Lost Lake. Responde a Deacon St. John a Iron Mike. Tengo un Esquizo. ¿Encontraron los explosivos? Sí, Mike. Los tenemos. Esquizo está en camino de regreso con todo lo que encontramos. Escucha, Mike. Debo decirte. Qué bien. Eso es grandioso. No podemos usarlos hasta que encontremos algún cable detonador, lo sabes. Buscaré en lo que tenemos. Mike. Escucho. Esquizo. Pero él... Dios, ¿ahora qué? ¿Intentaron matarse de nuevo? No, Mike. Pero él... Él quiere liderar el campamento, Mike. Me lo dijo. ¡Ah, demonios! Lo sé todo. Recuerda, ya te lo había dicho. Esquizo cree que soy un pacifista que hará que nos maten a todos. Sé que ha estado hablando. Mike. Big, como dijo... Esquizo tiene sus propios problemas, pero... ¡Ay! No es que nosotros no tuviéramos los nuestros. Gracias por preocuparte, pero puedo cuidar de mí mismo. ¡Ay, fuera! ¡Ay, Dios! Creo que está listo. ¿Dónde está Busev? No sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No estaba contigo? Sí, lo estaba y luego se largó o algo así. Esquizo, ¿qué mierda estás diciendo? ¡Suéltame! Mira, tomó una botella de whisky y dijo que se iba a ir a casa. No sé. Hijo de puta, ni siquiera intentaste detenerlo. ¡Oye! ¡Lo intentamos! Hay que saber cuándo dejar a un hombre irse. Debes saber cuándo un hombre ya no quiere. ¡Oye! Ricky, ¿estás ahí? ¿Qué sucede? Busevier salió hoy, pero no regresó. Mierda. ¿Vas para allá? ¿Necesitas ayuda? No, lo encontraré. Busevier, ¿estás ahí? Bushman. Eh, Sidney. Sidney, eh... estoy aquí. ¿Dónde demonios estás? Está oscureciendo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estoy en el crack. Estoy en el crack. ¡Ay, Dios! Quédate ahí. Ya voy por ti. Solo, solo quédate ahí. Sí, lo tengo, lo tengo. ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy en el crack! ¡Viva! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Bien, aquí está la granja. Aquí es donde Ricky dijo que estaba el equipo de trabajo. ¡Busser! ¿Estás ahí? ¡Bussman! Bien, aquí está la granja. Oye, ¿dónde está Busser? ¿Quién? No hay nadie aquí. El equipo de trabajo ya se fue por hoy. No, él sigue aquí. El tipo grande con un solo brazo. Sí, sé a quién te refieres. Se dirigió hacia allá, hacia esa vieja casa de campo. Pensé que estaba dando un paseo. O sea, si lo ves, dile que se quede aquí. Háblame por radio a mí o a Ricky. Claro, amigo. Lo que digas. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Busher! ¿Estás ahí? ¡Busman! ¿Dónde demonios estás, Busman? Esquizo dijo que tenía una botella de whisky. ¿A dónde iría a tomarse una botella de whisky? A una de esas casas de campo. ¡Busher! ¿Estás aquí? Este parece un buen libro para leer. Una botella vacía de whisky. Ah, espera un momento. ¿Una caja de cerveza? No. ¡Busher! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Otra botella de cerveza. Tengo que revisar más cerca. ¿Qué tenemos aquí? Ahora me perteneces. Ah, debe ser él. Te tengo. Huellas de botas. Vengo. Necesitaré mi moto. No puedo llevarlo sin mi moto. Busser, ¿estás ahí? Me estoy acercando. Yo seguí tus huellas. Justo como me acercaste. Busser, vamos, amigo. Quédate quieto, ¿sí? ¡Ahí está! Es algo tarde para caminar. ¡Dick! ¿Cómo estás, viejo amigo? Busser, ¿a dónde vas? ¿A casa? Ya me voy para mi hogar. No podemos volver a la montaña, O'Leary. No, no voy a la puta montaña, O'Leary. Voy a Farewell. Mierda, vamos, tengo que llevarte. No te lo recomiendo. ¿Ahora quieres golpearme? Bien, fórmate detrás de ellos. ¡Adelante! Ok. ¿Esto es todo? Así es como acabaremos. Espérate, hermano. No, 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 no lo creo. ¿Busser? ¡Dick! ¡Busser! La noche en que tu mujer murió. ¿Qué fue lo que te dije? La noche en que yo... ¿Qué fue lo que te dije, eh? Te encontré completamente ebrio de whisky. Y ibas a embriagarte hasta morir. ¿Qué fue lo que te dije? Tomaste una botella. Y te la tomaste de un trago. Fue mucho whisky. Y me dijiste que si yo iba a tomar hasta morir, tú harías lo mismo. Eso hacen los hermanos. Y como dije, Busser... ¿Esto es todo? ¿Así es como acabaremos? Está bien, barriámonos de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya voy! Bueno, entonces ve más rápido. ¡Garros! ¡Garros destrozados! ¡Sí, los veo, Busser! ¡No, pierda fricas! ¡Oh, sí, los veo, Busser! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien, escucha. Si no fuera por ti, yo... ¿Estarás bien? Ah, claro que sí. Escuché que hay una litera clamando por mí. ¡Suscríbete al canal!